Bolo bolinche, cara de chino. Chino, chino, apolense. Come caca, no me ves. Mejor, tómate una chela. Y me invitas dos que tres. Salud. Brindo por tu recuerdo. A que no retire junior. Y no me hagan de pedo. Aún lloro tu ausencia. Bolo bolinche, cara de pinche. Y seguro, seguiré llorando y llorando hasta que se minche. Y llorale, y llorale. Una para mí y tres para ti. Y estiga la parranda para los vivos que dejas de aquí. O es mi amigos que diré. Porque andamos muertos en vida. Y tú, vivo entre los muertos, haciendo desmadrimedia. Ya me imagino cómo los traves en el cielo. Entre chiste y chiste, y tú no te unchan. Desde la tierra hasta el cielo. Brindo por mi bolito. Mi chino, ojalá. Que ahora está con Diosito. Por el triste payaso. Que me hizo a tanto reír. A pesar de que en su vida hubo mucho que sufrir. Salud, mi querido primo. Desde aquí hasta más allá. Con mi moño rojo en el tobillo. Tu recuerdo en mí siempre es parado. Cada octubre yo te escribo. Cada noviembre como tu edad. A diarios haz mi corazón. Porque nunca te dejaré de amar. El recuerdo de Roberto Pairo. El recuerdo de Roberto Pairo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!